predecir el futuro de homero simpson a gustavo petro hay una cosa simple de entender a más de la mitad de un mandato presidencial ya es posible proyectar la trayectoria con la que va a terminar columna de opinión de paula ochoa para el tiempo sí ya sé que muchos de ustedes me vendrán con el cuento de que nadie puede predecir el futuro y anticipar lo que está por venir y bla 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 pero hay una cosa simple entender a más de la mitad de un mandato presidencial ya es posible proyectar la trayectoria con la que va a terminar más aún cuando se trata de un movimiento de caída libre con aceleración constante y jalonada por una fuerza de gravedad de contradicciones negaciones provocaciones y ausencia de gerencia eslabones de una larga cadena de actuaciones que condicionan otras actuaciones y que determinarán de forma significativa el remate de estos dos años y el tipo de noticias que recibiremos en los 22 meses venideros si el creador de los simpson mc groening fue capaz de predecir 34 hechos globales desde el kobe la presidencia de donald trump y las polémicas fiestas de portad y por el tráfico sexual que hoy tienen temblando a follywood basándose únicamente en las estupideces pasadas de la humanidad se pueden predecir con ese mismo algoritmo cinco cosas por venir primero los acuerdos entre los siete ministros del gobierno y las comunidades de el plateado servirá para las fotos de los diarios pero no para solucionar el nudo bordiano del narcotráfico en esa zona en cauca por fin de las disidencias tras dos años de continuos fracasos en erradicación de hectáreas con un promedio nacional de 15 hectáreas sembradas erradicadas al 10 apenas una cuarta parte de lo que se había comprometido el gobierno seguiremos nadando en coca y en producción de clorhidrato de cocaína segundo habrá escasez de gas desde diciembre y durante los dos próximos años como lo vienen alertando los gremios energéticos del país desde hace rato pese a que el ministro de minas y energía afirma todo lo contrario y declara en medios que dichos campanazos tienen el propósito de subir los precios y dejarles mejores rentas y mayores ganancias a las empresas dando a entender que son compañías ventajosas tramposas y mentirosas pese a que el gobierno es quien les hace conejo con el impago de 7 billones de pesos tercero se caerá la reforma pensional en la corte constitucional por algunas de las 40 demandas en su contra incluyendo una falta de debate en la cámara representantes y la pupitreada olímpica de aspectos cruciales para 23 millones de personas que quedarían bajo el paraguas de colpensiones 3 millones que se quedan con ahorros en fondos privados y casi medio millón de colombianos por encima de las edades de jubilación que quedan en el limbo jurídico y traslados por mala reacción de la ley que publicitaron cuarto el presidente copetrol se quedó en el cargo no por exorcismo o conjuro esotérico de la inteligencia artificial sino porque tiene el respaldo irrestricto de la junta donde la mayoría cercana a gustavo petro quien pierde menos expulsando al mando veniente del gobierno si me caigo yo nos buscamos todos que dejando sin respaldo a quien fuera sugerente de campaña hace dos años continuará bajo juego la acción de copetrol y crecerán los costos de financiación en sus colocaciones de deuda como acaba de suceder con la emisión de 1.750 millones de dólares en bolos en el extranjero que quedaron a medio camino y dejaron a los accionistas con los crespos hechos quinto seguirá el desabastecimiento de medicamentos y continuarán hiriendo niños con enfermedades huérvagas ante los cada vez mayores problemas económicos de farmacias e importadores de moléculas recientes paganines del chuchuchú con las intervenidas y quebradas empresas prestadoras de salud cuyos voceros siguen alertando de una serie de puntos peligrosos en la nueva reforma que se presentó al congreso donde lastre por tener que tramitar otra reforma nefasta para la ciudadanía la reforma laboral que instruirá cientos de miles de empleos según las matemáticas del banco de la república greves de producción y centros de pensamiento y punto